Pero bueno, ¿quién tenemos aquí? Al señor Sokran. ¿Qué tal, Llewellyn? ¿Cómo estamos? Te tengo que contar una cosa. ¿El qué? Que yo la tengo más grande. Me dicen. No quiero vivir más. Ay, casi me mato. Me duele las piernas ahora. Pensé que te ibas a matar. Yo también, pero es que no veo ningún coche para tirarme encima, entonces no... Sí, Marcos, me refería al arma. Ah, ya, ya, yo también, ¿no? El arma que tengo en la mano, no en la otra. ¿Oíste? Vamos a arreglar la valla eléctrica en este... Oye, pero mira, hay una jaula ahí arriba. Qué guapa, ¿no? Sí, bueno, si quieres estar allí dentro... Sí. ¿Hay alguien? Sí, no. Creo que no, ¿no? Vamos allí. No, es broma. Pero podemos subir a la torre. ¡Hostia! Pon ahí la misión. Está puesta, está puesta. No ves que hay un uno y un dos. Unas de noche y otras de día. Ah, claro. Ya sabía. Claro. Yo me caigo. ¿Qué cosa? Me caí. Igual. Vamos a entrar aquí. Yo quiero subir ahí arriba. Eh, hay aquí una caja. ¿Una caja? No ves que pita el sensor del... No sé si hay que... Vamos a intentar subir primero. ¿Subir por dónde? No lo sé. No probaste lo del salto, Marco. Sí que sé que lo vas a hacer en el siguiente capítulo. Yo no sé cómo se hace. Que sí, hombre, súbete aquí. Y lázate ahí en la cabeza de... ¡Hostia! ¡Sí funciona! ¿Qué? Sí, sí. Sí funciona, sí. A ver, a ver. Ah, pues sí que funciona. Tengo que probarlo de más alto. No sé cómo... Vamos a subir, que quiero... ¡Ay! Me muero. Tenemos que encontrar la forma de... Sí, yo estoy buscándola. Creo que es desde aquí. Creo que hay que saltar. ¿Desde dónde? Mira. A la torre. Más baja. Llegaremos desde este edificio. A ver, ¿desde dónde yo estaba o no llegaba? Desde aquí. Tengo un pelo en la boca. ¿Llegaré? No llegaré. Ya está. Yo la verdad es que ya tengo poca fe. Pringao. Ah, ¿tienes de saltar de aquí a allá? Desde aquí, desde aquí. ¿Eh? No, desde ahí no. Uf, uno se mató de puro milagro. Tiene un pixel de vida. Mierda. A ver, tengo mis dudas. La verdad. A ver, salta, yo veo. Yo lo intento, ¿vale? Espera, espera, que no veo. Recoge mis... A ver, dale. Recoge mis... Dale, dale. Mis restos, vale. ¡Oh, llegué! ¿Ojo? Vale. ¿Lo intentas tú? Venga, va. Ah, puedes subir por el lado. Qué lista. ¿Y por dónde iba a subirse, no? Yo subí por otro lado porque no vi la tubería, la verdad. Si es que... Júrate antes de saltar, no voy a decir. No es que se resbala. No es que se mata. ¿Cómo le paso? Se van a pegar, ¿eh? ¡Ay, cómo lo escondí! Tengo un problema. No sé qué pasó, te lo juro. No sé qué pasó. Te quedaste como bugueada ahí, ¿no? Sí, estaba pegándole patadas y no iba, no sé. A veces. ¡Marcos! ¡Eh! ¡Otro no! ¡Ay, que me muero yo también! ¡Qué sangro! Pero me quedé bugueado yo también. Ah, no me apobre. ¡Quita, o more! Sí, Marcos, estás... ¡Ay, Dios mío! ¡Es mi paz, señora! Vámonos de aquí, que esto es la esquina de la muerte. No sé. Pero me voy a curar. Bueno, primero me voy a robar, Marcos. Pues tú coges de los recursos que hay aquí. ¿Qué recursos? ¡Ah, pues hay un montón! ¡Madre mía! Hay... Eh... Cositas... Eh... Tienen... Hay setitas... Campanillas... Sí, hay muchas cosas, la verdad. Plumas... Si es que... ¿Para qué valen las plumas? Pues no lo sé, pero tú cójelas, que aquí todo lo que sea, a robar, a mí me gusta. Vamos a ir a Luna, rápido, que se está haciendo de noche. ¿Al uno? Sí. ¿Al uno? El uno. Venga, vale. ¿Yo cuántas curas tengo todo esto? Puedes craftear más. No, sí, tengo cuatro. Me llevan de sobra. No necesito más. No sé por cuál hora de eso. Eh... Era la ferretería. Ferreterías. 300 metros. No. Estamos yéndonos lejos. Es hacia el otro lado. El 2 es el que tenemos que ir. Ah, pues el 2 está... ¿Cuánto? Más cerca, 150. 59. Los tejados deslizan un montón, eh. Sí, es el verdín que tienen. A ver, es normal. ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué hacen? Podemos escuchar una historia con ellos. ¿Cómo te sentaste? Ahí, ahí. Estoy ya sentado ahora a sentarse. Esta es Sara. Dale, dale. Hola, Sara. Yo no puedo. ¿Qué dieron la EFE? Hola, Sara. Hola, Sara. No, aparece la EFE a mí. Hoy, Sara tiene una historia que compartir. Hoy viene, parece la EFE. Empieza, por favor. ¿Cuándo? En el libro, ojo. Cuando llegué aquí, en 2024. ¿Qué? Estás tú, no jugado. Cuéntate agachado por ahí. Estás escuchando la historia. En una ciudad diminuta. Pero al final, como todo el mundo. Se va a quemar, señora. Tuve que huir. Y yo... Esto. ¿Me quemo? Oímos que Viledor todavía aceptaba gente, así que caminamos durante 40 días y 40 noches. ¿Cómo no hable con más sangre, Marcos? Ya, me voy a dormir, ¿eh? ¿Ah, qué es esta la que habla? Claro. Como miles de personas, los infectados se lanzaron sobre nosotros. Buah, no me digas. ¡Oh! Con rocas. Se hicieron aún más peligrosos. ¿Qué va? Quítate, señora, que no escucho. Tenía piedad y nos ayudaba. Al final apareció un tipo. Nos dijo que nos colaría a través de las alcantarillas. Pero en cuanto cruzamos la muralla, pero en cuanto cruzamos la muralla, pero en cuanto cruzamos la muralla, nos desaparecieron todas nuestras cosas. Hombre, digo yo, pelo. Oye, Sara, ¿de dónde sacas pa'l tinte si no hay peluquería? ¿Y dónde te rapaste el pelo? Yo también tenía pelo así en mi época malota. A mí las historias depresivas me dan penita. Vámonos de aquí. Sí, vamos a la roya, hay que ir. ¿De dónde hay que ir? Para adelante. ¡Cállate, señora! Marcos, tiene algo, la sigo escuchando. ¿Y qué potencia de voz, no? Ay, ¿dónde estás aquí? Madre, qué velocidad es. Acuérdate que tienes media vida. ¿Qué pasa? Hostia, algo. ¿Qué les hace? Con mala gente. ¿Qué bien? ¿Dónde está a mí? No, 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 no. Roba, roba. Sí, sí, nos vamos. Estación de noche, pira al dos. 50 metros. Es aquí, dentro. No le voy. ¿Estamos ahí? Hostia, cuidado. No, no, no entres. No es de noche todavía. Vamos para afuera. Sube rápido otra vez. Marcos, ¿tuviste todo lo que había ahí? Sí, pero creo que había uno tocho. Sí, había varios en amarillo y en rojo. Vamos a quedarnos viendo. Aquí, aquí podemos esperar. Pues sí. Voy a craftear unas vendas. Porque si no... Que quiero que salgan. Es de noche, nos afecta... Necesitamos luz ultravioleta. Ya, pero no lo tenemos. Ya, pero hay por ahí focos. ¿Y qué hacemos? Alba. ¿Qué? Esto es tocho, creo. No. Ahí está. ¿Y qué hacemos, Marcos? ¿Corremos a la luz ultravioleta? No tenemos setas, pero... Que setas tampoco tenemos tantas, ¿eh? Mira, ya delante hay luz ultravioleta. Sí, pero no quiero... Es que tenemos que venir aquí. ¿Quieres ir ya? Vamos. ¿Por dónde bajaste? Hay uno ahí que brilla. Salta el camión. Como yo. El camión está muy lejos. No, no. Ah, es que... Hay un tocho, ¿eh? Eso míralo. Es de los tochos gordos. Hay muchos, ¿eh? Dale a la Q. Pero mira ese. Hostia, yo me voy, ¿eh? Mira, aquí no nos ven. Es que ¿cómo entramos aquí? Creo que tenemos que dormir y venir cuando sea de noche, ¿sabes? Pues ya es de noche. No, pero si no, no van a salir nunca. Pues entonces vamos a la casa esa. No podemos matar a eso. No. Vamos a la casa. ¿A qué casa? No sé. Eh, mapa, a ver. Vamos a ver. Alba, corre. Nos vieron. ¿Qué? Corre, corre, que nos vieron. ¿Dónde, dónde? Por aquí, por aquí. Al camión. Hostia. Ya puedes correr, ¿eh? ¿Qué persecución? No sé. Hostia. ¡Me hago miedo! Marcos. Marcos. Marcos, ¿a dónde voy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he malado! ¡Hostia! ¡No, no, no! No sé a dónde voy. A la luz contra la violeta. Sí, ¿ve dónde está? Ahí, marcada como un sol. Marca... Mantén la Q. Me ha muerto. Me puso nerviosa y salté. ¡Ay, mi madre! No me revivas. No, pero no. Entra, por favor. Te lo pido. No, entra ahí, ¿verdad? Cuida, que coja la pistola y te meto cuatro tiros. Oye, ¿por qué poner la persecución ha empezado? Porque cuando te ve uno de esos... Persigue hasta la puerta. Pelearte contra él no es una opción, normalmente. ¿Eh? Pelearte contra él no es una opción. ¿Qué tan difícil es de matar? Son duros de cojones. Vale, ya me he muerto. ¿Aparezco a dónde estás? Sí, creo que sí. Menos cincuenta y cinco de experiencia de parkour, Marcos. Si es que, claro, me mueren y me quitan la experiencia. ¿Eso es aquí, tú? Sí. Vale. Déjame ver mis habilidades. Eso, señor. La esencia de la supervivencia. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres saberlo? Cierra los ojos. Cierra los ojos. No, que nos roba. ¿Cerramos? No. ¿Qué percibes? Nos va a robar. Bueno, oigo ruido. ¿Sí? ¿Y qué más? Algo apesta. Exacto. Olores. Impulsos que van directos de los sentidos al sistema límbico y activan la respuesta emocional. Recuerdos. El bienestar de la mente. Pero... Eso huele... A mierda. ¿Qué esperabas? ¿Qué crees que usa la gente como fertilizante por aquí? Demasiada información. Lo siento. ¿Preguntamos quién es o no? Venga, va. Bueno, ¿quién eres y qué haces aquí? Antes de la caída, trabajaba en una empresa de perfumes. Me considero afortunada por haber podido trabajar en el único siglo en el que el mundo ha olido bien, de verdad. Ahora, vuelta a la normalidad. Y me pregunté, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? ¿Qué olor podría hacer feliz a la gente en este mundo tan triste? Pues la otra, está toda maquillada, ¿no? De verdad espero que no quieras decir que oler a mierda es la esencia de la supervivencia. Pues claro que no. Se me ha ocurrido una idea muy emocionante para una nueva fragancia. La gente va a pagar una fortuna solo por olisquearla. Pedo de zombi. ¿Qué ha llamado? Enciéndeme. Ah, no. Y casi está lista. Solo necesito unos restos para darle la nota de corazón. ¿Qué es eso? ¿Nota de corazón? La nota definitoria del perfume. Restos metálicos y lavanda. ¿Es todo cuanto me falta? Por supuesto, restos metálicos y lavanda. La típica combinación. Naira se desvive por... Crear controversia. Si me traes un poco, te lo contaré todo acerca de mi fórmula secreta. Igual nos da algo para curarnos o un olor que no nos detectan los tomes. Naira dijo que también necesitaba lavanda para el perfume. Eso tiene más lógica. ¿Trozos de metal? Naira los quiere. Espero que no sea una especie de broma. Hacer perfume a partir de metal parece absurdo. Ten tus ingredientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bien. Ojalá hubiese más aceite en los restos metálicos, pero... Ay, Naira, por una vez no podrías estar agradecida por lo que tienes. Todos los días la misma mierda, te lo juro. Vale. Vale. Voila. Listo. Mira, huélelo. Caray, huele... Es... Es como estar en el cielo, ¿qué es? Serás tontuelo. Demasiado joven para saberlo, ¿no? Huele a coche nuevo. ¿A... ¿A coche? ¿Estás decepcionado? El olor del lujo es la nota de fondo. El olor a confianza es la nota de corazón. Y la fragancia del riesgo y la aventura es la nota de salida. Todo lo que quieres es encenderlo y alejarte conduciendo hacia el horizonte. Gracias por ayudarme. No como otras. Ten. Esto es para ti. Lo he empapado en Enciéndeme. Esto te recordará que tienes que utilizar tu olfato de vez en cuando. A ver qué nos da. Ah, mira, una... Ojo, esto vale para tirar al suelo y que no nos peguen esos bichos. ZD me pones. ¿Lo leíste? Sí, hay que ir otra vez a la... Ferretería. A los, ¿no? Sí. Vamos. Coge ZD ahí. Y ya píllate lo que puedes. No hay otra entrada. No lo sé. Pero bueno, vamos a entrar por ahí otra vez. A ver si no hay tanta gente ahora. No hay otra entrada. No hay otra entrada. ¿Qué mire el bicho es, Marcos? Ah, ya bajaste. Yo bajé de una. Eh, me ha visto un bicho. ¿Qué bicho? No sé, pero me ha visto un bicho. ¿Qué hago? No sé, entra aquí. Marcos. Tengo que volver a la base. Ven, ven, entra aquí, entra aquí. No, no, volví a la base. Da igual si sea de aquel lado. No, no. No, no, no. Vale, Marcos. Es que... Fues a pichingada, se ha visto falta y el pecho me subió. Mira, no me equivoqué. Es que me estoy curando. Sino voy a palmar. Mira, voy a palmar. ¿Qué te dice, Marcos? Pues seguramente sí. Hostia, todo lo que hay aquí No sé cómo vamos a entrar ahí Intento venir para aquí ¿Cuál es mi vida? Muy poquito ¿Estás ahí? ¿Te caíste? ¿Estás bien? Me morí Nada, no me cures Vamos a dormir Esto es inviable ahora mismo Es que creo que si no Hostia, todo lo que perdí Puede que es el nivel 1, ¿no? Sí, pero vamos a la otra y ya está Vamos de día a la otra ¿Se puede dormir aquí dentro? No ¿Me cago? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo que no? ¿Qué sé? ¿Es qué? Sí, pero eso para nosotros no es Es para las parejas estas de fuera Ah, vale Por si no viste la bandera ¿De qué bandera? Esta Ah, ahí arriba tiene la bandera Aléjate, ve y... También Yo decía yo que eran muy... O sea, que sabían que Esto era más que a mí, así Y es que el amor entre los zombies surge, Marcus ¿Cómo entre los zombies? O sea... Ah, bueno, claro Eso sí entendí la frase Me caigo ¿Mataste? Sí A ver, te curo que si no Vamos a perder todos los puntos ¿Puntos? ¿Dónde caíste? ¿Cómo caíste hasta ahí? Salté Al vacío Al vacío Es que soy tan mala Que si no consigo puntos No... Si me quitan puntos No consigo mejoras Nunca vas a subir de nivel así Claro Eh, hay un tocho arriba ¿Qué hacemos? Ven por aquí Me cago en la puta Marcos ¿Qué dices? Ya puedes subir otra vez Donde la... Donde las señoras ¿Eh? ¡Ay, me ha pegado! De 21 de vida No llego No llego No llego No llego Marcos, no llego, eh No, Marcos, no llego Corre, corre Me están pegando Vale, ya llegué Cúrate, cúrate Pues sí que he llegado así Difícil, eh Estamos atrapados En la noche Puede ser rude ¿Por qué me puedo curar? No tendrás vendas Sí, que tengo nueve Mira, la H Está matiendo la H No me deja curarme ¿Es por estar en esta zona? Puede ser No Mira, aquí me ponen ese pulito Mira Le doy, ¿no? Puede ser por aquí Estar aquí Pues no sé Pues ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos aquí A ver Es que ¿dónde hay otro punto de este? Tenemos que ir al mercado O donde el otro Hasta las camas Lo que no entiendo Es por qué no podemos dormir aquí Esto es un asentamiento también ¿Por qué me pone Que es un asentamiento Y no podemos dormir? A ver Este muere aquí Vamos a buscar la cama Tiene que haber una ¿Y cuál está arriba? Sí, puede ser ¿Cómo subes? No sé No sé si se puede dormir aquí La verdad Igual aquí solo hay Ultravioleta Y ya ¿No? Copito Hace aquí A ver Podemos correr Como si no hubiera un mañana ¿Ese tío? No Está muerto No, no muere No te he metido un gancho De un pudo milagro Sí que me quedó ¿Ah, sí? Sí No tienen miedo las señoras ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no muere? Pobre, solo le hace daño No me va a morir con eso nunca Qué feo es este bicho Ah, es un asentamiento Pero no quiere decir Que podamos dormir aquí Puedo marcar una cama cercana Entonces Pero con este bicho aquí Complicado, ¿no? Me voy a esconder Así se va A ver Marca por ahí Mapa Nosotros estamos No sé dónde estamos La verdad Vamos al mercado ¿Y el mercado? El mercado Así es Ah, mercado Marcado ¿Dónde? A 150 metros Pero yo no lo tengo marcado Bueno, yo te sigo mal, será, ¿no? Alba, corre Ah, pero ya saliste Corra la luz un momento Pero si yo no me fui de aquí Estaba esperando por ti No sales, ya me vieron Me vio todavía, ya Qué pasada, ¿eh? Que si no puedes dormir Es una mierda No puedes hacer que por el tiempo pase Ni nada Y no lo puedo curar Vamos entonces Vale A morir, pero bueno Porque no me curé Vamos a curar un momento Mierda, esto no era Vale, ya estoy, vamos O sea, entra Tenemos que pasar por delante de uno Vale A la verga ¿Entraste? Sí Vamos a dormir Vale No quiero nunca más que se haga de noche Pues tenemos una misión de noche, así que No, no tenemos una misión de noche ¿Cómo que no? No hace falta hacer la de noche No Bueno Bueno, a dormir Vámonos Hacer la de día a la verga Combate cero experiencia ¿Qué? A ver si puedo mejorar algo Nada Nada Es malísimo Tenemos que ir al 1 Por aquí Vale Ya no he llegado ahí ¿Cómo llegas? No tienes el espacio Llegas ¿Qué es esto? Es una secta Es una secta Es una secta Es una secta ¿Todo a la vez? ¿O es cosa mía? Un evento aquí Lo he matado cayéndolo encima ¿Qué? A un ladrón Tengo puntos de habilidad, Marcos No se corre, cabrón, ¿eh? Eh, parkour Ah, eh, ya tengo lo de rodar Es esta Ahora refirme Te van a pegar ahora ¿A mí? ¿Por qué? Vamos a la misión Antes de que se haga de noche Vale, pero yo tengo puntuabilidad ¿Qué tengo que gastar? Te lo gastas después No me jodas ¿Qué pasó? Me he caído Me muero Pensé que llegaba Yo también Y me caí No sé que tenía más vida que tú Pero... Educación desconocida A parkour Ah, no me curé Hijo puta Hostia, no llegué ¿Cuánto queda para llegar ahí? Eso tomar por culo, mía ¿De dónde estás tú? De camino a ti 100 metros Ah, pero no tengo las vendas puestas Soy tonto Tenían las otras, ¿verdad? Sí, solo las setas A mí me quedan poquitas setas Me cago en tu padre Padre Ah, esto se puede usar, ¿no? ¿El qué? Estás a 60 metros ¿Por dónde? Por aquí ¿Qué te hace gimnasia aquí dentro? ¿Gimnasia? ¿Dónde? ¿Dónde? Está ahí unos gritos Bueno Da igual Es irrelevante Vamos pa'lante Vale Creo que hay gente ¡Oh! ¡Qué susto! ¡No salvo! Esto qué susto me acaba de dar Detrás, Marcos Marcos Qué tonto susto Tú no lo viste Pero me apareció en la cara Este no va a ser majo Vamos por aquí Pero hay que distraerlos con algo Es que hay muchos zombies, ¿no? Hay muchos zombies aquí a distraerlos ¿Cómo? Déjamelo a mí Quédate aquí Y looteas Vale Yo los distraigo Voy a llevarme a la máxima cantidad posible Venga va Que vayan todos Por aquí ¿Qué te queda? Yo looteo, ¿no? Ya vienen todos Ese tú looteas todo lo que puedas Bueno, alguno corre más que otro Alguno me ha visto, ¿eh? Ya, pero es que mira todos los que tengo yo Ya Puedes coger la mayoría, por lo menos Sí, sí, he cogido cosas Espera Déjame subir aquí de nuevo Espera, déjame ver ¿Qué me falta por coger? No lo sé Ahí el coche y la furgo aquella Están viniendo los rápidos Hostia, una ganzúa tengo que usar aquí Ábrelo, ábrelo Eh, no puedo ¿No tienes ganzúas? Sí, claro, pero si me golpean Salgo de la animación Escapo, escapo El coche, el coche También necesito ganzúa, mierda Marco, necesito más ganzúas Entonces no tienes ¿Por qué no? Me quedo bugueada Joder ¿Dónde más marca los sitios de interés? ¿Eh, Marcos? No entiendo cómo O la Q Claro, pero solo marcaba cuatro ¿No? Sí, pero bueno, tienes que abrir los dos Claro, me faltan el maletero y lo otro Es eso que viene Corriendo Un motero Mira, a veces Por riesgo que se muera Y a veces A ver si puedo Qué feos son los cabrones Sí, la verdad No escupe Yo estoy intentando llevar a todos Pero no puedo llevarme más No vienen los desgraciados Voy yo ahora Para allá No te preocupes Yo estoy aquí con unos bichos feos Pura temprano Sí, sí Te voy a romper el arma Hay uno que lo mata Y suelta rayos Vale, puedo ir por las ganzudas Vale, ¿cuántos hay? Vale, déjame ver A ver, si le doy rápido Debería darme tiempo, ¿no? Sí A ver, ¿qué me ha llevado la mayoría? A ver, fomes Sí, no sé Oye Marcos, ¿a cuántos Taves tienes? No sé, tengo la dos Que estoy matando ¿No? Me suben nivel también Mira esto Que acaban todo No, no, no Te voy a matar Venga, va, a ver quién sube Hostia, hay como un tóxico en el suelo Hostia, hay un montón de bichos ahí Hostia, déjame, llévatelos tú, lo abro aquí Hostia, déjame, llévatelos tú, lo abro aquí Hostia, déjame Hostia, déjame trabajar Hostia, déjame trabajar, ¿oíste? Me cago en la madre que parió el zombie Cúrame algo ¿Qué? Le pegaron una patada al barril que iba a explotar y me lo tiraron a mí ¿Ahora cómo te curo? ¿Pura a mí? Mira, a mí, curo a mí No tengo zombies aquí ¿Qué haces aquí? Que me mandó volando la explosión ¿Estás curándome encima del ácido? Sí, lo sé Abro esto rápido Venga, va, yo confío en ti Me voy a pegar uno justo, creo Es que no me pega, por favor Vale, lo cogí Vale, queda el del coche Hostia, no Explotó esto y llamó la atención de más bichos Espera, que yo mato a este si voy Es que lo que hay que abrir es la caja, ¿no? Los coches ¿Qué caja? Porque no tengo armas ¿Cómo no vamos a tener armas? Te lo digo, en serio Me desequiparon las armas, ¿por qué? ¿Por qué? Pero no tengo vendas Marcos, me quedan pocos ya Espera Que me los cargo y voy Se me ha pegado Igual me muero aquí arriba también Ya está, Marcos Me maté a todos Tengo los bobos estos que eran los que cubrían Ya están muertos No sé, ya, Marcos ¿Este que silencio es de golpe? Sí Hay que abrir la caja Esta caja Hay que haber algo para coger Pídalo, pídalo todo Ahí está Dime que sea aquí lo que queríamos Caja de munición de pistola y subfusil Falta por abrir No, paran de venir Creo que ya está Ya está, tenemos todo Nos podemos ir Oye, Marcos y la limpieza que hicimos en esta zona Joder, qué pasada Vente para arriba que hay que lutear a los que maté Eran muy pesados No me he dejado ¿Tienes vendas? No ¿Yo te puedo dar? ¿Me puedes curar tú? Pues venga Creo que vienen estos pesados Púrame No nos vamos Vámonos ya Porque ¿Cómo que vas a morir, estúpida? Tonto ¿Quién muere aquí? ¡Qué susto! ¿Pero qué me pegaste? A uno de esos, tontos Ya está Ahora se lo comen los zombies Espectacular Vámonos ¿Lo bajaste? Ah, no Vamos No, entrar se me hace difícil, eh Ni caso Puedes entrar sin fallo Vas agachado y ya está ¿Puedo matarlo? Sí, puedes De locos ¿Matamos todo? No, vamos Vamos Es esto Hay aquí como gente para matar Voy Eso de matar zombies Es un vicio, Marcos ¿Qué me gusta tanto? No sé, pero está guay Tengo unas ayudas A matar a dos Hostia Hay un gas aquí Estoy subiendo No subes, no subes Vale Se transformó Se transformó en zombie Este era un bandido No era Ya está Aquí hay cositas, ¿no? Sí, no Algo hay aquí Espere tú Eso es un arma Una lanza Arrojadiza Píllala, píllala Tú también puedes, ¿no? Sí, creo que sí Y aquí hay una turbina Ahí se tira A ver, vamos a estrenarla Encontré unos zapatos, ¿yo? Ah, sí ¿Dónde? En la caja Abriste Ah, pues aquí Vártelos Un inventario Yo no tengo nada Tengo la túnica esta Tengo puesto Ah, es verdad Hostia, mis armas Mira cómo están Puedes venderlas ahora En el mercado Pero solo me queda una ¿Tú ves? Sí Tengo habilidades Tengo uno de cada Un seguro que tienes también Sí, ya las subí Que justo antes de caer el suelo Le das a la C Y ruedas ¿Qué me dijiste a mí que Puso ahora Yo esperando por ti Acabo de poner ahora Eh, ¿cómo va esto del salto? O... Ah, ese pues Espera, ¿sabes? Sí Pero no termines Y aquí pongo el salto, ¿no? Darle a la C Vale Eh, ¿estás? Vamos a entregar la misión La misión es El número A 300 metros Amarillo 300 Me sorprende que aún haya cigarrillos La verdad ¿A ti no? Llame también Yo no sé No sé cómo No los fumaron Todos ya Pero ¿cómo te gusta tirarte, eh? Es que salté mal Y ahí Yo no quería Me siento Te estoy curando muy lento ¿Por qué? Joder Pues va a curarte ahora Da igual, da igual No me cures, Marcos ¿Te curas, eh? No, no, no Cures Puedes Marcos Estoy muerta Estoy muerta Marcos No, no, no vengas Estoy muerta Marcos, morí Marcos, morí Es como un concurso Entre tú y yo Para Ver quién hace más daño Pero bueno, sin más No, que gano yo Oye, coge esto las cosas que hay aquí Que hay Paneles, abejas y tal Voy a entregar las mismas Pero coge esto también, ¿no? Hay setas Pero espérame Yo cojo cosas por el equipo Yo las cojo para ti Que a mí no me dan Bueno, pero si te las puedo pasar Te las paso Y es que de verdad A ver, allá Súbele, súbele Contenedor de inhibidores Enestado A ver La misión, ¿a quién? Ah, te, te pegaste ¿Me han pegado? ¿Quién? Menos mal ¿Por qué me estaban muriendo? ¿Quién se ha estapado, Marcos? ¿A dónde me trajiste? Canta muy mal ¿La matamos? No se puede Porque yo le he pegado Si fuera esto por danos Podríamos matarlo Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Ensayando para la gran noche? ¿A dónde vas, guapo? Te oí esto Cantar No mientas a Lola, cariño Apuesto a que creíste Que alguien estaba torturando a un gato Para nada Yo... ¿Ves este cuello? No deberías Normalmente está envuelto En las estolas de visón Más suaves Y lujosas Lola era la gran dama del bazar Pero hasta que no vuelva a tener Su amada estola de visón No está en condiciones de actuar Pero ¿cómo podrá Lola deslumbrar a nadie Sin su amada estola de visón? Sin él no puedo alcanzar las notas más agudas Es como una bufanda En un andamio cerca del edificio En cuarentena de SAI En la intersección de Market con Horshow Lola es incapaz de recuperarla Ah, yo podría No lo harías Lo harías Lola podría volver a entretener en el bazar En lugar de espantar a los niños Como un aullador No podemos permitir eso Desde luego que no Gracias mi caballero de brillante Lo que sea es lo que llevas Te aguardaré en el bazar Apresúrate Mis fans me esperan Vamos a hacer esta misión Y ya vamos al bazar a entregarla Venga, abajo Las dos Ahí parece bien Está allí En el edificio azul, supongo Sí ¿La marcaste? Sí, vamos Te lo digo a todo el mundo Deberíamos empezar a preparar Apresurados y sed testigos Porque he chacado Las noticias De todo Que no Espero que Aitor tenga un plan Para solucionar el problema Bueno ¿Y dónde está el abrigo? Ahora lo tendrá en zombie puesto A lo mejor Mierda, no llega la puta farola Condenador de inhibidores detectado Dijo la mierda ¿Cómo, cómo? Condenador de inhibidores detectado ¿Dónde? No sé Me lo puso Lo dijo A mí me lo dijo también Pero no No le hice caso Ah, está aquí el abrigo Está en la bufanda Está colgada del andamia Del andiamo Casi la tenía Ah, se fue volando Del andiamo Estamos arriba ahora ¿Vas tú? Estoy subiendo, sí Pero creo que se va a ir con el viento Otra vez Y la he vuelto a perder Ya da Me quedo sin stamina No subo Putas zombies, eh ¿Cómo me la lían los cabrones? Joder, ¿se va a ir volando más lejos? ¿Y yo cómo llevo hasta ahí? Joder, se va volando más lejos No, lo veo Lo veo Me lo me la marca ¿Por qué me lo me la marca? Qué feo, la verdad Ya está ¿Dónde habías detectado eso? Será mejor que vaya al bazar Y le devuelva esto a Lola ¿Dónde estás? ¿El qué? Tú, ¿dónde estás tú? Aquí Ah Eh, ¿dónde estoy? Ah, detrás Aquí abajo, soy yo ¿Dónde habías detectado eso? Ah, lo veo yo Por aquí ahora A ver Está dentro del edificio ¿De este? Este es el que estoy yo ¿Cómo dentro? Dentro Ah, aquí hay que entrar Sí Pero de noche, hay que entrar de noche Porque pone el icono de la luna Vamos al No sé qué tenemos más cerca realmente Pava, ¿no? Sí, vamos allí a entregar las dos misiones Yo como bajo rápido Digo yo Algún contenedor o algo Al que pasa Tú Déjame ver Pero hay unas colchones Estamos ahí, por ahí Sí Sí, seguramente Pero Sí, hay algo Ah, ¿me puedo tirar por aquí? Mira, por el tubo de la basura Vale, qué guapo, ¿no? Te vas a tirar de una Hostia, qué chulo Vale Vamos directamente hasta allí ¿Y eso es por dónde? El punto amarillo Sabes que a mí no me aparecen las mismas misiones que a ti Si no, las marco yo, ¿no? Creo Sí, sí que aparecen ¿Cuál tienes ahora puesta? No sé Una a 157 metros Eso con eso no me dices nada, la verdad ¿Cómo lo ven? A la J Lo pone arriba, a la izquierda Lo mante el cuello Sí, es eso ¿Qué hay otra misión? Es cogerlo o entregarlo a nosotros ¿Ves a entregarlo a nosotros? Bueno, cogemos y Vemos si lo hacemos o no Hola, soy Henkel Este estudiante de aquí Tiene curiosidad por la lección de hoy Acerca de cuándo confiscaron las armas de Viledor Y lo que sucedió después Quiere encender una vela en donde tuvo lugar la masacre de marzo ¿La masacre de marzo? ¿La masacre de marzo? Sí Aquel día murieron 64 personas Les dispararon como a patos de feria Si quieres saber más, deberías ir a verlo por ti mismo ¿Qué lo impide? No se puede salir del edificio durante el horario escolar Los niños no pueden andar solos por el bazar Pensaba que te preocuparía más que acabasen en una zona oscura Los niños de hoy en día son muy espabilados para caer en un agujero En fin ¿Podrías encender una vela por él, joven? Tal vez aprendas algo de paso Se llamando burro Aunque a mí se me daba bastante mal la historia La historia es aburrida cuando te la cuenta otra persona Empieza a ser fascinante cuando puedes tocarla ¿Tocarla? Sí Toma esta vela y ve al monumento del Congreso Mundial de Arte O lo que queda de él No está lejos Ponte en contacto conmigo cuando llegues allí Verás sobre qué trata mi lección de hoy Un poco más potente Pero bueno, vamos a hacer lo de la pava esta Sí, vamos a entregar misiones Sí, no Vale, por Dios Vale, vamos A ver qué nos da de recompensa ¿Qué misión estamos yendo? Vamos a entregar la del bisonte y la otra Ah, vale, la del bisonte Y la de la valla Es este pavo, ¿no? Bueno, pero hacemos la de la valla Es este, de la valla Ah, bueno, dale O no Pues sí, este es el de la valla Queda igual, igual Toma No sé cómo agradecértelo Una cosa más ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal Enciéndela, por favor Voy a por Alberto Ya verás cuando lo vea Quedamos al lado del redil de las cabras Cerca del muro Van a comerse las cabras Los zombies Bueno, vamos a darle esta a la otra Dale ahí Aquí tienes Hermoso, lo que es hermoso no era ¿Qué mierda es esa? No sé qué es esa ¿Quieres que Lola te premie con una canción? Sí, por favor Claro ¿Por qué no? Duermo y sueño Es difícil cantar tan mal Me ha dejado sin palabras, la verdad Lo estoy, lo estoy Sobrenatural Qué zalamero Eres un chico encantador Y un mentiroso terrible Pero Lola aprecia tu amabilidad Te mereces una recompensa más adecuada que una canción Y la verdad Toma esto con toda la gratitud de Lola El visón ¿Qué te imaginas? Oye, pues no sé, ¿para qué lo quieren? En verdad A ver Esta nos mira con cara de Hostia, estoy ya habiendo celotas aquí desde que empezó el apocalipsis Sí, ¿no? Vamos a vender la mierda esa que quiere el tío O que vamos con las cabras Estas cabras se las va a comer un puto zombie, ya verás Es aquí, fuera Dale, dale Mataron las cabras, los rayos ¿Qué va? No te imaginas con el sonido que hubo ¿Y ahora dónde ir? Está meando ahí, este ¿Qué haces, señor? ¿Qué va? Ah, no, está arreglando la tabla Qué desjeción Ay, es que se cargó la cabra ¿Pero qué hiciste? Inútil Habla con él La madre que lo parió Un poco ¿Qué ha pasado? He debido calcular mal el voltaje ¿Lo ves? Es inútil Lo siento, no entiendo cómo me he podido equivocar tanto Te dije que sería perder el tiempo ¿Por qué? No lo creo Esto es muy, muy Tiene un gran Un enorme Estás diciendo que tiene potencial ¿Potencial? ¡Sí! Podría ser un arma efectiva A ver, eso sí Un arma A ver, un arma contra el zombie Está bien Es una fórmula ya lista Si la usas en un arma Podría aumentar tus probabilidades Contra las criaturas convertidas La valiente cabra Ha dado su vida Por la ciencia Hay cena para todos Y tú Te acepto como Te nombro Me le cuesta hablar esto ¿En serio? Oh, Dios mío, gracias Muchas gracias Luego hablamos Ven, Vincenzo No sabes cuánto te lo agradezco Toma, acepta esto A ver qué nos da Marcos Una porra eléctrica Claro, gracias Ten cuidado Algo así será así Yo creo que es el diseño De hacer armas eléctricas Pues Puta cabra Marcos Mírala Está seca Sí, la verdad Pobre ¿Has encontrado algo en el bazar Que te haya gustado? Bueno, necesitas una arma eléctrica seguramente Para Poder utilizar el Por ejemplo, una tubería Lo que yo tengo que mejorar O sea O sea, tengo Vamos adentro Vamos adentro Cuatro armas y tres rotas casi Yo voy a venderlas si están rotas Sí, pero mientras que me quedo con un arma solo Ya tengo cuatro No, porque solo tengo cuatro No, tienes más Sí Clicale en una de las cuatro Ah, es verdad ¿Qué es esto? Mira, mira, mira esto Una turbina Voy a venderlas yo ya Chico, madre mía Soy boba yo ¿Dónde fue este? Adentro ¿Qué, no? Sí No sé por qué Pensé que solo teníamos cuatro Soy bobita, ¿verdad? Pues solo puedes usar cuatro Claro, yo pensé que solo teníamos cuatro A ver, vendemos El primer torneo en tres años Seguro que atrae a los mejores luchadores de la ciudad Seguro que te preguntan Esto no está permitido, tenía Hay que respetar las reglas Pero más barras ultravioletas Sí, ellos nos las dieron Las señoras ¿Quién trabajas y por qué andan reclutando? Al menos Tendré que preguntar a él Yo se lo hago ¿Cuál? Esto no me gusta un pelo Y ya sabes que a Cal no le gusta un qué Venga, no me desacaden esto Como siempre dice mi hermano Cliff ¿Para qué no instar a la gente importante con cosas sin importancia? Está bien Por ahora Pero si recibo alguna queja No es de las que cambia de pareja Nadie va de cierto tipo Garantizado Llevo meses sin ver a mis hijos Por culpa de este ridículo bloqueo Tenemos la misión del profesor de la historia Vale, pero lo hacemos en este vídeo No, yo creo que vamos a terminar este capítulo aquí Vale, vamos al sitio guay, ¿no? Haríamos Yo creo que estuvo bien Vamos a ir a donde ha fallecido la cabra Que la pobre Venía un poco inútil, la verdad, hoy Pero bueno Nos acumularon unos cuantos zombies ahí ¿Dónde está la cabra? Aquí, aquí Ah, ya no está No, es que ya no está Contaron a la cabra Tú te la comiste, ¿verdad? Sí, el gordo Joder Estaba aquí, ¿eh? ¿No? Sí Sí, estaba aquí, estaba aquí ¿Seguro? Sí, sí Joder, Marco De decepción Bueno, lo dejamos por aquí Vale Ha estado, curioso Nos vemos en el próximo con más Sí A ver qué pasa en el próximo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! Vamos a ver